lo que voy a estar ocupando para la limpieza de mi casa es líquidos que yo voy a estar preparando con productos naturales que en esta ocasión va a ser jabón de trastes que lo tengo aquí en este dosificador vinagre agua y alcohol son los únicos que yo voy a estar ocupando y pues en esta ocasión compré bicarbonato porque ya no tenía el bicarbonato para que lo ocupo lo ocupo para lavar la estufa para lavar la ropa que la deja muy blanca y para el baño este lo ocupo como un como si fuera la hacks así y pero pues este es más natural en compañía del vinagre y hace perfectamente la función de quitar la grasa yo aquí chicas tengo los tres atomizadores que estuve comprando en plane que me costaron 20 pesos cada vez chicas yo les recomiendo que a cada botellita le pongan la señalización del producto que tiene en esta ocasión yo voy a hacer primero el de agua y vinagre cuánto es la cantidad la mitad y la mitad de lo que este le cabe a tu botecito no les puedo decir medio litro un litro porque no sé de qué tamaño tú vayas a hacer tu mezcla pero entonces si es una botellita como de medio litro pues la mitad y la mitad de agua le vas a estar colocando este líquido nos va a ayudar para muchas áreas de nuestra casa llámese baño llámese cocina o llámese también para desinfectar los juguetes de nuestros hijos o las cosas de las compras entonces pues vamos a empezar a hacer estos productos chicas espero que les guste este vídeo y pues si les agrada estos limpiadores caseros pues los hagan en su casa va a estar ayudando mi hijo chicas por si ven unas manitas chiquitas son las de mi hijo porque realmente yo no pudiera hacer esto si les grabo en mi tripié ya me ya se me zafó entonces ahí hijo se te ve tu gorra ya mi amor un poquito más así nos queda ya nuestra preparación de agua y vinagre lo que vamos a hacer es taparlo y agitarlo para el siguiente limpiador chicas vamos a ocupar agua y jabón vamos a agregarle una taza de agua toda 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 este botecito chicas lleva agua y jabón disculpen que mi teléfono como que no enfoca ahí está ya por dos gotitas de jabón mi hijo le va a agregar ahí una dos ya hijo le echo un poquito de más chicas pero no importa no va a salir muy jabonoso y pues lo vamos a estar tapando para este chicas va a ser igual agua que es lo que siempre vamos a estar ocupando y vamos a tomar la medida de nuestra botella igual media de agua y media de alcohol ya hijo y pues vamos a estar aquí agregando la mitad en alcohol ya estos son los limpiadores chicas que yo voy a utilizar son los que a mí me han funcionado lo he estado ocupando durante bastante tiempo y la verdad es que me ha ahorrado algo de dinero en limpiadores para los vidrios en desinfectantes esto es lo que yo ocupo y es súper natural chicos y mis chicas bienvenidas a un videito más pues el día de hoy les voy a subir un video de motivación espero que les guste no me juzguen chicas no siempre amanece así mi casa pero digo si va a ser un video de motivación pues que haya motivación chicas que haya tiradero para que ustedes se motiven junto conmigo bueno les platico algo súper rápido el día de ayer para mí fue día domingo estuvimos aquí en la casa comimos desayunamos cenamos todo ya saben aquí estuvimos saliendo al mercado pero pues realmente no hicimos nada no hice nada de limpieza no barri no trapie no hice nada normalmente los domingos chicas yo no hago nada mi esposo es el que me ayuda a lavar los trastes a medio mantener la casa todos en orden pero el día de ayer les dije que no íbamos a hacer absolutamente nada porque quería bueno porque quiero grabarles un video de motivación y pues si tengo todo limpio chicas pues que les voy a enseñar verdad en que nos vamos a motivar o en que nos vamos a enfocar si Jessy tiene una casa limpia el chiste aquí es que vean que yo soy una mamá como ustedes que de repente nos da la flojera que de repente no queremos hacer nada o que de repente decimos ay mañana hoy me voy a tomar el día con mi familia pues yo también chicas no me merezco un descanso y pues no hicimos nada entonces yo quiero grabarles este video con la finalidad de que ustedes se motiven junto conmigo les sirva este video y estos tips de limpieza que les guste y pues les voy a mostrar tal y como está mi casa no quiero que se espanten no quiero que me juzguen chicas pero esta es mi realidad espero que les guste este video y pues vamos a mostrarles toda la casa no sé ni por donde empezar la verdad es que hay un tiradero en mi casa no me da pena la verdad les les confieso no me da pena porque de esto se trata este video de motivarnos todas juntas y pues vamos a empezar aquí está la entrada de este lado del recibidor está así chicas tengo pues cosas que no van ahí cosas que que tengo que tirar basurita y pues ya saben lo de todas las casas chicas yo creo que si no hacemos uno o dos días limpieza pues ya se nos acumula así está el recibidor y pues nos vamos a ir directo a la cocina porque ya estamos aquí tengo unas canastitas que mi amiguita alma me estuvo regalando muchas gracias amiguita ahorita las voy a estar desinfectando porque yo ya le eché el ojo chicas y ya sé donde las voy a estar colocando de este lado pues así están todos los trastes el día de ayer me puse a hacer un video de la limpieza de mi jardín y que creen chicas ay no ya estaba por exportarlo más bien por subirlo porque ya estaba exportado no sé que le piqué y borré todo este video y la verdad es que si estoy un poco triste porque me esmeré mucho en ese video y les mostraba cómo es que había ya quitado mi plantita de la tierra que la tenía en la parte de allá afuera y pues eso me 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 puso pues un poco triste y de malas chicas la verdad porque yo ya tenía mi trabajo ahí y pues el día de hoy pues no les voy a poder subir ese video que con mucho amor y mucho cariño se los había grabado pero bueno yo tengo bastante trabajo por subirles y pues hoy va a ser de motivación tengo todos estos trastes el alterón de trastes jabón allá que estuve lavando algunas gorritas de mi esposo y no acomode nada yo dije voy a dejar así para que vean que si tengo tiradero realmente pues esta es una cocina como común y corriente con tiradero el día de ayer en la noche hicimos molletes y pues para pronto los hice aquí este comal la verdad me ha salido muy feo sé que y sé que se pega demasiado que no tenía por qué haber hecho nada aquí pero bueno ni modo así suele pasar y pues este no nos queda otra más que limpiarlo también el día de ayer les hice arroz con leche la estufa chicas no está tan sucia la verdad no tiene tanta grasa solo es comida que después se me estuvo cayendo darle una limpiada como normalmente yo lo hago en ese sartén tengo lo que es longaniza ahorita vamos a poner a prueba ese desengrasante que yo hice aquí que les estuve grabando para que vean cómo es que funciona y pues si ustedes les gusta ocupar estos líquidos más naturales pues los prueben de este lado chicas así tengo este tiraderito miren el día de ayer estuve comprando esta calabaza la verdad es que está bien chula es un cuadro y también lo voy a estar colocando en la parte de allá arriba voy a enfocar en mi casa porque la verdad mi casa si necesita una buena limpieza ahí se quedó el horno porque pues les digo que tiene poquito que desayunamos y dije no me voy a motivar junto con ustedes para que tengan un bonito video de motivación verdad de este lado pues están los desayunos de mi hijo les comentaba que a mi hijo le dan desayunos y pues ahorita los voy a estar limpiando y los voy a estar guardando en su lugar trapos que van aquí trapos que agarran y así sucesivamente chicas mi casa está llena de trapitos para secar trapos para limpiar pero bueno los voy a estar lavando así está lo que es la barrita con trapitos les digo que aquí en mi casa abundan los trapos trapo para esto trapo para el otro pero pues igual ya los voy a echar a lavar su cocinita de leslie pues si está un poco desordenada chicas entonces también voy a estar ordenando de ese lado de este lado pues tengo cosas que no van ahí una lámpara que mi hermano está próximo a ponerme juguetes de leslie la sala pues no siento que no tengo tanto trabajo eh solo están mal acomodados los cojines el piso aparentemente se ve limpio porque este piso no es tan claro y eso me ayuda bastante chicas pero me falta barrerlo y trapearlo está el dvd ahí aventado porque ayer fue domingo de pelis y pues la verdad fue el día que echamos lojera aquí en mi casa aquí en la mesa pues están los productos que les acabo de enseñar como es que los elabore los plumones y así aquí de este lado eh del comedor así es como está aparte de mi cuarto chicas pues yo siento que no hay tanto desorden pues solo es la cama eh cositas que no van ahí como el desodorante de mi esposo botellas de agua eh esto que está aquí encima de el bote de la ropa sucia eh tenis ropa y pues de este lado donde está mi tocador pues cosas que no van en su lugar pero tan tirado no tengo esta área de aquí de mi recámara la verdad solamente lo que sí chicas y donde me voy a enfocar muchísimo va a ser en la cocina porque se dieron cuenta que la verdad está patas para arriba espero que les guste este vídeo se motiven junto conmigo y pues vamos a empezar chicas y pues bueno antes de empezar a lavar los trastes lo que a mí me gusta chicas es empezar a limpiar la estufa solo voy a quitar todo lo la comida que tiene y voy a empezar a poner el líquido que les digo que sale muy bueno y que haga su función en lo que hace su función de líquido voy a empezar a lavar todos los trastes y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!